La repercusión internacional de la medida de aseguramiento para el senador Uribe fue notoria. Camilo Galán. Mónica, medios de televisión, de prensa y digitales registraron la noticia tanto en Europa como en Estados Unidos. La Corte Suprema puso este martes a Uribe bajo arresto domiciliario. Dolce Vélez de la televisión alemana publicó la noticia de la medida de aseguramiento en prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su oposición radical daña cada vez más la imagen internacional de Uribe. Y en casa está en la mira de los tribunales por los presuntos crímenes cometidos durante sus mandatos. También es acusado de vínculos con el narcotráfico. La televisión pública argentina enfatizó en el origen de la causa que hoy tiene al senador Uribe bajo detención domiciliaria mientras su proceso continúa. Se inició en 2014 en el Senado cuando legisladores del Foro de Izquierda Democrático acusaron a Uribe de financiar grupos paramilitares y tener vínculos con el narcotráfico. Y los delitos por los que se le acusa. La Corte Suprema de Justicia probó que el senador y exmandatario manipuló testigos de esa denuncia y terminó arrestado por fraude procesal y soborno. Telemundo y Univisión, principales medios de comunicación de habla hispana en Estados Unidos, registraron así la noticia. En Colombia, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe fue puesto hoy en detención domiciliaria. Uribe había señalado a Cepeda de usar testigos falsos, pero dos ex paramilitares declararon que quien los había sobornado era el abogado Diego Cadena, apoderado de Uribe. Mientras tanto, Euronews y Al Jazeera también destacaron las noticias en sus emisiones. Los más importantes medios escritos europeos y norteamericanos han registrado el hecho y la propuesta del Centro Democrático de cambiar la Constitución. El diario El País de España, el periódico más importante de habla hispana, publicó un editorial en el que dijo que la democracia del país debe resistir la tormenta que ha generado la decisión y demostrar que puede mantenerse y no convertir el Estado de Derecho en un Estado de opinión. France 24, en una publicación en la que contó con la opinión de diferentes juristas, explica por qué el presidente Iván Duque se está excediendo en sus competencias al defender a su jefe e irrespetar a los jueces. Hoy, el diario norteamericano The New York Times tituló en su edición digital La detención de Álvaro Uribe profundiza las divisiones de Colombia. Un análisis profundo sobre la batalla que libra a un país dividido por la política.